Tú sabes que me gusta hablar mucho de lo que sucede acá en Alemania, por si algún día vienes, quién sabe, o por lo menos si conoces a un alemán y veas cómo son sus costumbres, ¿no? Yo esto lo he aprendido gracias a Peter que me ha enseñado muchas cosas y yo la he seguido viviendo día a día y costumbre que nosotros tenemos en Latinoamérica que acá lamentablemente no las aceptan. Entonces la principal es, por ejemplo, el tocar, ¿no? Tú no puedes tocar a un niño, por ejemplo, no sé cuál sea la razón, pero no lo puedes tocar. Nosotros normalmente, ¡ay qué lindo! le agarramos su pelo, le agarramos su carita, ¿no? Pero acá no está permitido, no lo aceptan, tú no puedes tocar a un niño de ninguna manera. Después, lo otro es igual con los perros, ¿no? Los perros acá son considerados como, me río porque, bueno, son costumbres, como seres humanos. Un perro entra a un restaurante, un perro tiene su agua en la puerta de casi todos los restaurantes, un perro tiene escuela, lo llevan a la escuela, un perro tiene su comida especial. Tú no le puedes dar de comer a un perro porque ellos tienen una dieta especial. Yo te conté una vez qué me pasó. Dije, pobrecito, el perro de mi amigo fue como tres horas, las tres horas de seis a nueve, estuvo sentadito, no se movió, no ladró, no se levantó, no tomó agua, no hizo la pila, no hizo nada. Simplemente le dieron una especie de zapatito, que era un trozo como de, con sabor a carne, era un plástico, lo comió y se quedó callada. No molestó, mejor que un niño, porque tienen una escuela, entonces tú no puedes tocar un perro. Así es la costumbre. No puedes tocar el carro de una persona. Uno dice, ay, tu carro qué bonito, ¿no? Y nosotros tenemos eso de tocar todo. Tampoco puedes tocar su carro. Si vas a un supermercado, normalmente, yo he visto en algunas personas, pero lo normal es no tocar las cosas. Si tú vas a tocar algo es porque lo vas a comprar, ¿no? Si vas a comprar zapatos, ropa, maquillaje, igual. Hay lugares, por ejemplo, si tú te vas a una especie de centro comercial, donde tú puedes probarte. Si quieres tocar el esmalte, teste, y puedes probar el esmalte, puedes probar el lápiz labial, puedes probar todo lo que diga teste. Eso lo puedes tocar sin ningún problema. Puedes echarte perfumes. Entonces, esas son cosas que sí tú las puedes tocar, mientras que diga teste. Bueno, entonces, esos son los principales consejos, vivencias que yo he tenido. Si tú tienes alguna otra, me gustaría que la compartas también, ¿no? Porque es bueno saber cómo piensan en el otro lado del mundo. Son ideas totalmente diferentes a nuestra forma de vivir. Por eso que somos seres humanos aparentemente iguales, pero nos han criado de diferente manera. Entonces, si tienes alguna vivencia, me gustaría que la compartas y que te suscribas si no lo has hecho aún y que pongas manito arriba si te gustó este video. Y, como siempre, me despido de ti con un au. Fíjense. ¡Ciii!